En lo que más ayuda es a darle una voz a los ciudadanos de qué datos son los que le interesan a las comunidades, a los ciudadanos, a las empresas, a las ONGs, para que la autoridad escuche y no solamente se quede en las solicitudes de información que hacemos a través de los portales de acceso a la información. La tecnología tiene un gran potencial cuando puede llegar a la gente y está convertida precisamente en la capacidad de informar. ¿Qué hacer con los datos? La creatividad tiene que buscar el contexto y el cruce de datos para poderte llegar. Para resolver problemas sociales. Encontrar una manera de conectarlos con sistemas que hacen análisis de esos datos y en consecuencia hacen recomendaciones concretas de mejoramiento, ahí es donde se abriría un gran espacio de creatividad. Creo que es muy importante, sobre todo cuando se juntan actores de diferentes contextos. Que la creatividad, digamos, es una forma en la que la ciudadanía puede involucrarse. Convivir con personas detonan en conversaciones y conversaciones detonan en acciones. Una verdadera ciudad abierta es aquella en la que el gobierno, la academia y la sociedad civil asumen su papel como agentes de cambio y potencian transformaciones con beneficio social. Y hoy lo estamos materializando con la firma de esta declaración que nos permitirá asentar las bases de colaboración para el desarrollo de investigaciones y de proyectos que requieran el uso de datos abiertos generados por las dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Tenemos que reconocer que tenemos que formar una red de exigencia por un lado, pero también de colaboración por el otro. De demanda de transparencia, pero de aprovechamiento de las oportunidades que se dan para la colaboración, para la creatividad, para la innovación. Y eso solo se va a formar a través de redes, porque necesitamos también cambiar la forma en la que normalmente se vinculan gobiernos y sociedad. Creo que es un gran momento para lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en el país. El gobierno y muchos gobiernos locales como el de la Ciudad de México están dispuestos a participar en la creación de estas soluciones. Un encuentro como este simboliza la oportunidad de que un gobierno se haga responsable, como yo decía, es decir, nosotros acercamos todas estas bases de datos, número uno. Dos, atraemos esos actores del cambio tecnológico. Tres, lo vamos a vincular con política pública basada en la evidencia. ¡Gracias! ¡Gracias!